Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal muchachos Y esta vez nos encontramos en la serie de Nostalgia, si señores Esta serie que nos trae tanta nostalgia a todos, pero esta vez muchachos, estamos en Nostalgia 2 Empezamos desde el WMD capítulo anterior muchachos, episodio en el cual la cúpula atacó nuestro refugio muchachos Y tuvimos que salir huyendo, si señores, huyendo de ese lugar para no morir en el intento muchachos Nos mandaron a buscar un pescador, pero hasta ahora no hemos encontrado paradero de él Y estoy viendo munición que probablemente no haya recogido Según yo si la recogí, pero pues, no falta, no falta, no falta de pronto que me la haya saltado Si bien, yo la recogí, pero bueno muchachos, a ver, vamos a seguir y pues por acá acabé de ver una cosita Disculpen si les reventé un poquito los tímpanos, que es que empecé con un poquito de energía Pero estoy viendo y acá hay cosita interesante, es que es esto Es como una máquina, ah, esto es un generador Bueno, ya empezamos, ya empezamos Con los soniditos raritos A ver si encontramos al pescador Esto significa... Están las marcas blancas, pero no hay nadie por esta zona Quizás asaltaron al contacto de Jerifer Me adentraré en el bosque para averiguarlo Ok, pensé que era de zona oculta esas marcas, como lo pueden estar viendo Pero no son de zona oculta, o sea, me mintieron Me dijeron, si encuentras esas marcas, es de una zona oculta Y yo, ah, ok, voy a buscar una zona oculta Pero no, no hay ninguna zona oculta, o sea, hay zonas nomás Pero zona oculta no hay ninguna Bueno, va a seguir, tampoco me va a parar en todo Va a seguir normalmente No sé si me va más lag, o ustedes lo notarán Creo que no, creo que me va bien dentro de todo No estoy muy seguro, o sea Ah, la ciudad en llama por los bandidos Ah, ok ¿Debo ir por acá? No Estamos recordando la ciudad De lo que era antes Jake, venga, vámonos Tenemos que salir de la ciudad Me están asaltando todas las casas No he podido coger la llave del laboratorio Asaltaron mi casa también ¡Mierda! Vamos, Jake Olvídate de la llave ¿Y a dónde iremos? Todo el mundo está huyendo a los bosques ¡Vamos! ¡Súbete al coche! ¡Oh, no! La nostalgia Porque no he podido controlar este recuerdo Será mejor que continúe mi camino Eh, disculpen Creo que debería Creo que debería tomar las miniaturas después Porque me volteé literalmente Fue como un abrir y cerrar de bozos, muchachos Es parte de la inmersión También hay pajaritos Oh, pajaritos en Minecraft Innovador Son como zetas Ok, parece que no hay nada por acá Vamos a seguir a ver qué nos encontramos Como un mini parkourcito Ok, pues Yo soy experto parkouriano Así que, pues Tocó hacer parkourquinho, muchachos Primero Acá Listo Acá ya arreglaron un poquito esa dinámica Para usar el gancho Debes saltar desde el borde Ah, ok Casi me paso Estuvo cerquita, eh Casi me paso Recuerda engancharte en el punto verde Ah, ok Que me enganché por acá Dale Ahí, what? Ah, es que habían como unos bloques invisibles Ah, ok, ok What? Bueno, sé qué le pasó Esa vaina me devolvió A ver, su merced, por favor ¿Quisieras no devolverme? Gracias Qué amabilidad, por Dios Ahí imagino que puedo pasar de alguna manera Pero aún no puedo pasar Hoy estamos en full parkour, muchachos Nostalgia modo parkour Ay, ajá, qué pasó A la escalerilla está rota Pero un poquito Un poquito ineficiente esta parte, ¿no, muchachos? Ah, ya la puedo aclarar directamente así Digamos, uno está huyendo de la cúpula Y se encuentra todo esto, muchachos Uno qué? Uy, le toca hacer el parkour de su vida Para poder escapar de la cúpula Uy Tan chévere De estar ¡Alejó! Pero Y ahí llegamos Epa, somos Tarzan, muchachos Tarzan, lo dije todo mal Somos Tarzan Perdón, es que ese se me lengua la traba, la verdad Botijín Botijín Oh, genial Estas mochilitas con loot me gustan, muchachos Mochilitas con loot me gustan bastante Ah, bueno, creo que en el episodio anterior lo dije, no, estoy muy seguro Pero mis sospechas son todas para Marcos, muchachos Pero pues ¡Ay! Dios mío, pero es que estoy ciego Yo vi que estaba pasando aquí Era esa cosa, muchachos Era esa cosa que me electrocutó Diría lo de ¿Me se acuerdan? Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste Ay, lo digo todo mal Ya se me olvidó hablar Mejor sigamos con la historia A ver si llegamos a algún lado A alguna vaina Ahora acá No hay ninguna mochila por la cual Hurgar sus pertenencias Ah Tocaba empujar esa cajita Para caer aquí Dale, hop Y aquí Listo, sigamos A ver si encontramos el pescador perdido, muchachos ¿Eso qué era? Botiquines Munición Vale Botiquines Rayos Mejoré Ah Colocarte al frente del centro Y seleccionar la mejora Ah, solo me dejas seleccionar Una Esa no me la veía venir De pronto hubiera convenido Mejorar un poquito botiquín No tanto munición Digo yo Ah, me toca saltar a esa piedrita de ahí Ah no, me toca saltar a esa piedrita A ver, estoy ciego Perdón, es que estoy ciego, muchachos Increíble Bueno, es que estoy acostumbrado Al otro nostalgia Con tan solo enganchar Ahí esa vaina Ya me deja Bueno, se suponía, ¿no? Ay, tu bugueado ayuda Salto Hop Listo Eh, está arreglado más o menos Jeje O yo soy muy no para utilizar esto Podría tirarme sobre esas cajas Pero estas cajitas Sí, me vale éxito Ok Ah, o sea Si esta también me hubiera tirado Ah, si hubiera dañado Ah, no, solo había como un lugar específico Donde De caer y no romperme las patas Uy Está como peligrosa la bajadita, muchachos No lo va a negar Está peligrosita la bajadita Listo Y... Ah, bueno, por acá podría bajar así Ay, pero igual me hice daño Ah, o sea Hacen que uno se haga daño sí o sí Para uno bajar por acá No sé No me convence de mucho Otra mochilita A ver qué nos cuenta esta mochilita Ah, solamente Uy, pero me tira en el Es como que una mano sale Y me dice Tome Llévese Llévese todas mis pertenencias Literal Como es que siente nuestro espíritu latinoamericano Y... Nos tira de una vez todas las cosas, muchachos Eso ni se lo piensa a veces Dice Tome Llévese todo lo mío A mí no me ha ganado Otra marquita del... Balas Otra marquita del contacto de Jennifer Con el que nos envió Para que pudiéramos escapar De la cúpula, muchachos Ya que encontraron nuestro refugio Vaya ¿Qué tenemos aquí? Acá y con la trampa Bajadme de aquí Es la segunda persona Que capturamos hoy Lo llevamos al campamento Chicos ¿Qué opináis? Sí Sí He dicho que me bajéis Ey, Steve Vete a avisar a nosotros Puede que este tipo No haya venido solo Joder Mientras esperaremos aquí Venga, muévete Vale Tengo que bajar de aquí O sea Siguen habiendo bandidos, muchachos ¿No es esa cuerda? Ah, es esta cuerda de acá ¿A cuál cuerda es? Ay, Dios mío En mi vida Es Ah, es esta cuerda Ah, ok Me lo están señalando Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están, bribones? Yo pensé que ustedes ya no existían Muchachones Yo pensé que ya no existían estos bandidos Tienen una trampa bastante elaborada Para atraparme Pero fue un avisarle a sus refuerzos Entonces no me da buena espina Imagino que esto es un botiquín Ah, de ahora Ah, de ahora ¿Dónde me lo tiraron? Que es que esto me lo tiran Para Narnia Y después yo quedo Todo perdido Casi pisó esa trampa Y me electrocutaba Busca sigilosamente al aliado Ah, o sea que si Acciono el arma o algo Ah, es que es el campamento de ellos No puedo accionar el arma Si no, pues Me descubren A ver, vamos a buscar sigilosamente al aliado Y vamos a liberarlo de los bandidos Porque ahora tiene un campamento por acá, muchachos Bueno, es mejor en primera persona Perdón Es que ya estoy acostumbrado a la tercera persona No deberían verme O eso es lo que yo pienso Si el juego Creo que no me atacan de por sí O sea, estos bichos creo que no están hechos para atacar O sea, sí están hechos para atacar Pero pues no ahorita Pues Es a lo que me refiero Y acá Ah, salto para allá Y salto para allá Vale, hop Esto Por acá un cofrecito Con balitas Me sirve Se me hace que acá se va a armar, muchachos Acá se va a armar La lucha Intensa por el superviviente Por el contacto, perdón No, por el superviviente Bueno, se supone que no me vieron Vamos la cajita Aunque esa cajita hace bastante ruido O me parece a mí Pero me hacen hacer acá un parkour de los dioses, ¿no? Para pasar hasta allá sigilosamente No podía abrir ahí Venga, a ver Espérame, vuelvo Solo por una bodadita Ay, ya que no puedo ir No puedo ir allá, ¿cierto? Joder, madre mía A ver Súbase por acá Por acá Ale, hop Esto Y ale, hop No Me tocaría hacer un parkour muy perfectísimo Y no sé qué tan grande sea la hitbox de esta vaina Ah, ok, ya Epa, sí podía entrar, ¿sí? Pero no había nada Ah, bueno, sí había algo ahí abajo No, no había absolutamente nada Ok, ok Me voy, me voy de acá No había nada Pero que no siga, que no mire todo Que no se diga que no he mirado todo Porque lo he mirado todo Acá toca hacer un poquito de parkour Bueno, ahí yo creo que hubiera hecho un poquito Ay, what? ¿Ya me vieron? No me la puedo creer Ah, hicieron esa animación muy bien Güey, madre mía Bueno, voy a ir a toda velocidad De hacer como es la vaina Voy a ir a toda velocidad Porque Ya que Ya me descubrieron Por acá Crearon como unas mini cinemáticas Yo dije, bueno Si no me vieron ahí Están muchos ciegos Y pues me vieron ahí Como de reojo Yo agachaba en las cajas O sea, ahí sí fue peor A ver, por acá Por acá fue por donde me vieron Ah, quién sabe cómo realmente me vieron Eres tú el contacto de Jennifer Bueno, bueno Eres tú con quien se supone Que me tendría que encontrar Sí Necesito que me digas Dónde está el almacén abandonado Consigue la llave de esta maldita celda Y sácame de aquí Ah Ahora sí me dan como Carta abierta Para asesinar a los bandidos Uy, co de madre Se movió como más rápido, ¿no? Muere, muere Fuera, fuera Abribones Necesito salir Y llegar al almacén Y ustedes no van a hacer Un impedimento para ello Uy Me enfrento a robots Uy, pere, pere, pere Pere, pere Me enfrenta a robots A los FPS Y los subo Uy, pere, pere, pere A ver, bajo de los FPS A 10 Se veía re mal, ¿no? Y los vuelvo a subir a 60 Listo Es que a veces cuando me muero Es un bug, muchachos Que debo Bajar y subir los O sea Sí, bajar y subir los FPS Dios, pero es que este bicho está En su puntería En Narnia, muchachos Literal ¿Sí ven? Le disparé ahí No, joder, madre ¿Usted está viendo dónde le estoy disparando? Muñeco, por favor ¿Usted está viendo dónde le estoy disparando? Literalmente le estoy disparando Para el frente Y a esa vaina no le llega ni una Listo Caution No tocar Ah, los rayos de Zeus A ver qué hay por acá, muchachones Ah, los coleccionables Una llave Ah, soltaron la llavecita por acá Listo Ahora mola el contacto Para que no Para que no lleve hasta Hasta la parte que necesitamos Abierto Ya está Si sigo ese camino ¿Podré llegar al almacén? Sí Pero debes atravesar el bosque Llegarás a un punto Donde comiences a ver Unas marcas blancas En los árboles Síguelas Y te llevarán hasta el almacén Está bien Gracias Hago mi trabajo Y confío en Jennifer Así que suerte Ok, ok Entonces tenemos que Ir por ese camino Y buscar unas marcas blancas Muchachos Pero todavía Estaban mostrando Como rastros Todavía los bandidos Los bandidos aún siguen Con vida, muchachos Bueno, vamos con la moto Voy con la moto, ¿no? ¡Epa! ¡Vamos! Uy, yo dije Me desapareció la moto Es que sí me desaparece Más o menos Está como rara la moto Bueno, tampoco es que Fue un caminito Así súper extenso ¡Vamos! Ah, bueno Dios, pero que Que chueque es la Bueno, no Que chueque es la mía No, la del personaje Ustedes vieron que yo Le estaba apuntando Bien esa vaina Esa vaina no va Ni para adelante Ni para atrás Ah, tengo que subir por acá ¿No era más fácil Abrir la puerta? Pregunto yo No sé Como curiosidad curiosa Ah, es que estaba bloqueada ¿Cómo? O sea, si la cierro así A ver Espere Quiero poner algo a prueba No, creo que ya Ah, sí lo puedo poner a prueba Ahí Ok, creo que esta puerta no No funciona como debería Pero pues bueno ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar Esos pequeños detallitos? Podría seguir derecho Sin necesidad de hacer eso Pero pierde ¡Uy! ¿Usted dónde salió? Pierde como ¿Cómo se llama esto? Calidad del gameplay Muchachos No sigo la historia Como debería Hay que tener cuidado Porque acá salen Bandidos salvajes Muchachos Y hay que estar preparados Para todo Para estos bandidos salvajes Me faltaron algunas Valillas de juguete Y otras cositas Listo A ver Ah, ya hay una maletica Para juzgar Pero voy a ir por acá De pronto hay cositas Es que ya Ustedes ya saben Que me gustan mirar Todos los easter eggs Así que Siempre voy a estar como Mirándolos Todo el tiempo Pero pues Parece que no hay ninguno Botijín Ah, ok Ahora sí me lo solto Ahí Es que literalmente Me lo estaban tirando Para Narnia Ah, este sí Es un sitio escondido O eso parece A ver, a ver Espere, espere, espere Parece que ese no es El sitio escondido ¿What? Bueno, sí Parece que sí Es el sitio escondido Venga, a ver Vamos a ir por acá Esperemos que no sea Parte de la historia Si no, pues Obviamente me devuelvo Ay, Dios Pero pareciera que Si es como parte De la historia ¿No? ¿O no? Ah, no, no, no Un lugar oculto ¿Sí ven? Esto era lo que yo busco Grabaciones Nos hemos reunido En torno al mediodía Y hemos decidido Un plan de prevención De ataques De la cúpula Para poder instalarnos En la presa Sin ningún tipo de riesgo Leo y Cristina Necesito que busquéis Cabañas abandonadas Para convertirlas En señuelos Construiréis Un pequeño campamento Y luego necesito Que grabéis Un mensaje falso Para reclutar personas Colocad altavoces En la parte de afuera En cuanto la cúpula Detecte el señuelo Destruirá el campamento Luego continuad Hacia el norte Cada vez más lejos De la presa Volved a instalar Un nuevo señuelo Cambiando el mensaje De reclutamiento Y así Hasta alejarlos Lo suficiente Y mantenerlos ocupados Pensarán Que hay demasiada actividad En los bosques Al norte de la ciudad E intervendrán allí Dejando el sur Sin vigilancia Cuando pase un mes Volved E informar ¿Lo habéis entendido? Sí Entendido Bien Los motoristas Os guiarán Hasta la ciudad Buena suerte O sea Van haciendo Como señuelos Se podría decir No Van haciendo señuelos Muchachos Van haciendo señuelos Como de Bases Y de que reclutan Gente Para que la cúpula Bueno Se confundan Y se entren Sus ataques Solamente en un lado Y ellos Pues mientras tanto Van a ir moviéndose Lentamente Saliendo del radar De la cúpula Bueno Eso fue lo que Yo entendí Así como De la historia Que nos contaba Y este pequeño señor A ver Por ahí veo Más balillos O sea Ay veo Más bandidos No Yo me quedo acá Gracias No mentira ¿Quieren pelea? Pues tendrán pelea Pequeños Bribones Venga para acá Fuera Fuera Uy Se mueve Como que muy Muy rápido ¿No? Tenga Fuera Y tenga usted Y tenga usted Epa Ahí ni siquiera le apunté Solamente le Le pegué ya Fuera Fuera A ver Buena madre Ay No le doy ni una La virgen Santa María ¿Qué es esto? Dios No le di pero Ni una Muchachos A ver Si habrá Un botiquín Por acá Ay 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 Epa botiquín Aleluya Si lo necesitaba Uy dios Complicado el asunto Listo Vamos hacia acá Y ahora Vamos hacia acá Listo Y subimos Vamos a ver Que se cuece por acá Ah ya Ya veo el almacén Muchachos Vea Espera que acá Yo veo como un caminito No No me deja desviarme Ese no fue el almacén Donde empezamos Por favor sal Y vuelve a entrar Por optimizar comandos Está bien Está bien Yo hago caso Yo hago caso Yo me salgo Y vuelvo a entrar Para optimizar comandos Muchísimas gracias Igual esto carga La velocidad de la luz El mapa dijo Que me lo iba a pedir Y pues yo solamente Hago caso Muchachos Solamente hago caso Para que tengamos Una experiencia Fluida Y buena Y buena Y por acá Absolutamente nada Vamos a ir para allá Muchachos A ver que nos encontramos Tenemos que investigar Todo este almacén Imagino yo Ay la virgen Pero yo estoy re ciego Yo pienso que es una cinemática Pero ni siquiera Es una cinemática Solo es que yo me como Esos señuelos Sin querer Me como los señuelitos Sin querer Parece que no puedo ir Hacia allá O si Venga a ver Creo que no puedo ir Hacia allá Pero pues No pierdo nada Con intentar ir para allá De pronto No No puedo ir para allá Ok pues Vamos a ir para allá A ver que se cuece Buenas Por acá está el Signo Bueno O Si se podría decir El símbolo de la rebelión Algo así Ay menos mal Ya no están las otras cajas Porque las otras cajas Si eran un sufrimiento Muchachos Las otras cajas Yo si las odio un poquito No se los voy a negar Y acá que Ahora me Ahora me Tengo que saltar De alguna manera No Pareciera que no Ah Ok Tengo que saltar De alguna manera No Tienes que Tienes que Engancharse acá Exacto Tienes que subir Por la superficie Por el techo Del supermercado Del almacén Perdón El almacén Abandonado No se ve nada No se ve Absolutamente nada Vamos a ver Que no encontramos Por acá Ah pero el almacén Para que era Para escondernos O como era la vaina Bueno Esa parte si no me enteré Mucho Será que era Para escondernos Para agarrar provisiones Quieto Tranquilos Busco a Jennifer Jake Lo has conseguido Jennifer Es hora de movernos ¿Qué hacen los motoristas aquí? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué ha pasado en la base? Jake No sé por dónde empezar No sé por dónde empezar Pero primero quiero que sepas Que no tenemos nada que ver Con que te hayan hecho prisionero Hace tiempo que los motoristas y yo Y unas pocas personas de confianza Trabajamos juntos en un proyecto muy importante Te escucho Jennifer Pero más te vale decirme Que pinto yo en todo esto Jake Vamos a entrar en la cúpula Y vamos a destruir la antena Que están construyendo Vale bien Pero ¿Qué es la cúpula? La cúpula es una ciudad O eso es lo que se dice No se ve nada desde fuera Más que la fortificación semicircular que la cubre Y dentro están ellos Los que nos atacaron Si construyen esa antena La cúpula controlará Todas las pequeñas comunicaciones de la zona Sabrán dónde estamos en cada momento Y todo lo que hacemos Y ellos estarán mucho mejor organizados Todo esto supongo que es importante para vosotros Pero quiero saber de una maldita vez ¿Por qué estoy aquí? Marcus ¿Qué? ¿Pero cómo sabes? Estás aquí por él Porque lo conoces Porque él también se congeló Él también despertó en esta época Muchos años antes que tú Él Es el creador de la cúpula ¿Cómo? ¿Cómo sabéis que es él? ¿No tenéis...? Hace años Se escuchó una enorme explosión en una montaña Tras mucho tiempo de búsqueda Encontramos unas ruinas De lo que antes era una especie de instalaciones tecnológicas Allí encontramos una taquilla Con un diario dentro Marcus ¿Se quedó atrapado allí después de dispararme? Pasó tiempo aprendiendo sobre aquellas instalaciones Cuando ya no pudo soportar el hambre Planeó una forma de escapar Explotarlo todo Y para ello Programó una sobrecarga en el sistema Y se congeló Cuando todo explotó Se despertó Pero 200 años después Y se encontró un mundo más desolado Que el que había dejado atrás Se encontró con nuevos supervivientes sin esperanza Habló sobre un mundo mejor La gente empezó a escucharle Y él aprendió a aprovecharse de ello Desde que empezó la guerra de comunicación Todo se fue muriendo poco a poco Yo era una persona normal Y acabé convirtiéndome en un asesino Mi laboratorio era una alternativa para vivir Y yo quise destruirla Pero Marcus se negó a entender Mis motivos Y ahora me estás diciendo que sigue vivo No te culpes Jake Todavía puedes ayudarnos Ahora lo único que quiero saber Es si vienes con nosotros O no Está bien Lo haré Yo les dije Yo les dije muchachos Era el pequeño Marcus El que creó la cúpula Yo me lo sospechaba Solo que pensé que ya no había más máquinas de criogenización Pero si bien Si había más maquinillas de criogenización muchachos Y Marcus aprendió cómo utilizarlas Imagino que alguno de esos soy yo Por eso quiero pensar No sé cuál seré Seen como todo chistos Todos los tiendos ahí en las motos Ay Dios ¡Epa! ¿Qué es esto? Menos la cinemática de mi vida Capítulo 4 La ciudad La ciudad parece tranquila Solo hoy ¿Dónde estamos? En la ciudad Donde está la cúpula Bien ¿Qué hay que hacer ahora? Te encontrarás con Jeff Sí Buena suerte con ese desgraciado Hay un hombre en la ciudad Que tiene explosivos Se llama Jeff Necesito que tú vayas a hablar con él ¿Y por qué tengo que ir yo? Digamos Que no nos llevamos muy bien con él Si nos ve Lo más probable es que nos mate Pero a ti no te conoce Genial ¿Y si me mata? A mí también Intenta que entre en razón Y que te deje los explosivos Está bien ¿Y dónde lo encuentro? No sabemos muy bien dónde está Cambia de lugar cada cierto tiempo Tendrás que adentrarte en la ciudad E intentar que algún habitante Te dé la información necesaria Toma Coge este transmisor Estaremos en contacto por si surge algo Y llévate estos chips Son de drones de la cúpula Y podrás intercambiarlos por los explosivos Muy bien ¿Qué haréis mientras tanto? Tenemos que intentar llegar a la cúpula Sin ser vistos Buena suerte Ok Deme esas vainas Muchísimas gracias Objetivos Ah Me dan objetivos Llegar hasta Jeff Intercambiar chips Por explosivos de juguete Acceder a la cúpula Y destruir la antena Vale Parece sencillo Pero pues Es más complicado De lo que se piensa Imagino yo Pues A entrarme a otra ciudad Muchachos Vamos a llevar una motico de estas No No se puede llevar las motos No nos podemos llevar las motos Eh Yo tomando cinemáticas A lo loco Ay no Vamos a hablar con esos señores A ver que me cuentan Mira lo que he comprado ¿Dónde la has conseguido? ¿Tú qué crees? Se la he comprado a Jeff ¿Sabéis dónde está Jeff? En su base Al norte de la ciudad ¿Veis aquella señal del hotel? Pues su base está en esa dirección Está bien Está bien Aunque fue más fácil de lo que pensé Literalmente estaban acá al lado No sé cómo no escucharon llegarnos en moto Y toda la vaina Pero pues bueno ¿Será que ustedes si me escuchan? ¿O lo tendré muy duro? No sé si me escuchan Imagino que sí Después lo veré en el videito Claramente Acá Ah no No puedo agacharme Pensé que de pronto Hay una interacción Para agacharme por ahí Pero no Para cruzar al otro lado Subir por ahí ¿Por dónde es por ahí? A ver Pues yo primero necesito Pues investigar Todo A ver qué onda Ay Hay generadores también acá Subir Ah Subir por acá No Subir por acá no se puede A ver Me dicen subir 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 Pero por dónde exactamente Bueno Aunque me sirve Revisar un poquito todo Esta ciudad está tan muerta Como sus avistantes Ay Palabras fuertes La verdad Ay Están esas chinches What Creo que la La asesinó alguien Creo que la asesinó alguien Porque yo no la asesiné Como que No sé Esa chinche Ha desaparecido Bueno Tenemos que tratar Con estas chinches Ah Esto es un satélite Vea Oh Esto es un satélite Yo no lo había visto Toma cinematográficas Perdón Muchas Me gusta tomar Muchas miniaturas Como para tener Para el El videito Y no quedarme sin miniaturas A veces me pasa Bueno Saga Quien asesino Esa pobre chinche La pobre chinche Estaba entrando solamente a Poner sus huevecillos En nuestros cerebros Y irse Felizmente No le veo nada de malo La verdad No le veo nada de malo Estaba normal la chinche Haciendo sus cosas de chinche Bueno Nosotros tenemos que buscar a Jeff Muchachos Misión principal Buscar a Jeff Tenemos que ir hasta el hospital Que se ve por allá En la dirección norte O sea Desde el hospital Derecho 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 Si disparo Puedo romper esos cristales Ah ok Gracias por darme la explicación Porque Si está un poquito perdido De la vida No lo voy a negar Uy si me caigo Acá me rompo las patas Y me muero Y abrí Imagino que ¿Qué abrí? ¿Abrí esto? No creo No ¿Qué rayos abrí muchachos? Por pura curiosidad Por pura y mera curiosidad ¿Qué rayos abrí? Ah ok No abrí nada No abrí nada Tenía que saltar para acá Y up Listo Espero no morirme Claramente Porque Ya me ha pasado ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Pero salte bien ¿No? Rayos Me rompí Todas las patas Es que voy a saltar Justo en el filito Muchachos Acá Es que acá No salte tanto En el filito ¿Sí ven? Ah ok Si ven me falta Un poquito saltar En el filito No salte Y pues Ocurrió lo inevitable Me morí Ocurrió lo inevitable He perdido la vida En el intento De cruzar eso Como Tarzán Ah yo dije Pero podíamos cruzar Caminando ¿No? Esto me indica El camino Es por acá ¿Será que no escuchan Los disparos? ¡Epa! Mi herramienta Para romper cajitas La herramienta Rompe cajitas Muchachos Ahora sí Ahora sí Romper Romper cajitas En nostalgia Harás mi vida Literal Muchachos Uy se dieron Todas las miniaturas Que tomé Increíble Pero bueno Muchachos Yo creo que esto Sería absolutamente Todo por el Videito De hoy Muchachos De verdad Espero que les haya gustado Muchachos Se hayan divertido Lo hayan disfrutado Muchachos Y sobre todo Sean like Si ustedes quieren Compartense Agradecer totalmente De todo Con esto Muchachos Activen la campanita Para que no me pierdan Absolutamente Ninguno de los videos Que suba al canal Muchachos Y bueno Esto sería absolutamente Todo por el Videito Muchachos Sería todo Por el Perdón Sería todo Por el videito De hoy Muchachos Todo de mi parte Y bueno Unáncia a la comunidad Discord muchachos Que por ahí Estamos avisando De todos los directos Videos Y de todos los eventos Que hacemos en el canal Esto sería todo Muchachos Besos Abrazos Y nos vemos En el siguiente Videito Muchachos Hasta la próxima Adiós Subtitulado